¿Cuánto refuerzo Julián Benítez va a jugar por Guaraní o Nacional? Si el jugador está con ganas de jugar con nosotros en la Copa Libertadores, se queda o si no va a moverlo para su equipo ¿Lo de Julio César Cáceres? Continúa, el que se va o los que se van es Teixeira, Elvis y Divan Ikebal a Toluca, perdón, a Tolima Lo de Deli González lo convenifica, si no sale la transferencia en Europa, que yo creo que no va a salir, él se queda en Guaraní